Lugia ¿Qué me estás contando? Ha copiado pelaje recio Congélalo, congélalo, congélalo ¡Vamos! Un PS No me lo puedo cre... ¿Pero qué es esto, gente? ¿Qué es esto? No nos quemes, dai, por favor, aguanta, aguanta, aguanta Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más A Pokémon Ruby Omega Painful Después del episodio de ayer Donde conseguimos llegar a Ciudad Malvalon Haciendo varios eventos del Team Mama Del Team Mama, vaya, vaya, vaya tela Y peleando contra Aura Que fue un combatazo, la verdad, de 10 Si no lo habéis visto, lo estaré dejando por aquí arriba Para que vayáis a verlo y no lo perdáis Y hoy, gente, se viene Tercer gimnasio Madre mía, cómo va todo en esta región, macho Tercer gimnasio ya Pero antes de ese tercer gimnasio Mirad lo que veis ahí Veis ahí a Blasco, chicos Al pequeño de Blasco Que tenemos que combatir ahora Os voy a enseñar el equipo Porque no hemos hecho ningún cambio Vamos con Randy, con Echo, con Top Con Jordi, con Maxi, con Dai Todo sobre el nivel 22-23 El nivel máximo de este gimnasio Es el nivel 23 Si mal nos salen las cuentas Vale, si al final es el 15% Lo que se ha subido En vez de un 20 O un 10 En teoría debería ser mínimo Al nivel 23 Así que como podéis ver Pues muchos de los Pokémon Se van a quedar inservibles Así que después de pegarnos contra Blasco Haremos cambios en el equipo Y meteremos nuevos integrantes Para enfrentarnos a este gimnasio Pero antes de seguir Antes de hacer ese primer combate Chicos Vamos a preparar aquí la ruleta Aquí tenéis la ruleta Gente No hemos podido meter ninguna opción De verdad Gente Dejadme en los comentarios Opciones guapas Que podamos meter En la ruletita Chicos Quiero añadir nuevas cosas Lo voy a decir A partir de ahora En todos los capítulos Vamos a ir con esta ruleta Así que let's go 3, 2, 1 Vamos a ver Que perjuicio nos da Vamos allá Va, 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 va A ver No pasa un Pokémon por ruta Combate fijos No otra vez No por favor O más tiras todas las Vale Ojo 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 Nos ha salido la opción De Si mueren 3 Pokémon O más Tiro todas las pociones Chicos En este episodio No nos puede morir Más de 3 Pokémon A ver Dudo muchísimo Que nos mueran 3 Pokémon Pero vamos Si nos mueren 3 Pokémon En este capítulo Tengo que tirar todas las pociones Que actualmente Creo que tenemos 5 Que nos vienen bastante Bastante bien De hecho mirad Ahí tenéis las 5 pociones Las tenemos Venga Ahora Después de la ruleta Vamos a ir a por Blasco Venga Blasco Este combate se supone Que es el fácil Se supone que es el primer combate Contra Blasco El fácil Creo que solo hay 2 combates Contra Blasco El de ahora Y el de la calle Victoria Y este va a ser como en plan Bueno Oye A donde te vas tío Blasco Que tengo que pelear contra ti Bueno Ahora parece que si Que está aquí Blasco Que quiere pelear Vale Lo que no sé Es cuántos Pokémon tendrá Puede que tenga 2 Puede que tenga 3 Y sobre todo Cuál es ese aleatorio Que va a tener Durante toda la aventura La verdad es que no sé Cómo va a funcionar Su inicial Por así decirlo Su Ralts Bueno Vamos allá Ahí está Quiero combatir Si Blasco Quiero darte pal pelo Para que después tú me des pal pelo En la calle Victoria Madre mía Que miedo me das El de Velopersonia De locos Vale Un Alakazam Hostia Encima es Mega Alakazam Dios Me puede hacer un hijastro Está al nivel 19 Vale Está bastante bien de nivel No sé si merece la pena cambiar Voy a hacer beso drenaje A ver qué hace Onda mental Eh, qué es eso Qué es eso No debería quitarme Mucho onda mental A ver, a ver, a ver Randy aguantas, aguantas Madre mía lo que pega Vale ¿Cuánto le pegas tú a la caza? Vale Nos curamos casi toda la vida Podemos seguir Ojo 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 A ver qué tiene más Llama a fusión Absorbe fuego Ah, que tenemos absorbe fuego De locos Dios Qué gran ataque Tío Vale No le hemos pegado crítico Pero ahora creo que de un beso drenaje Si le hacemos max damage Nos lo cargamos Alakazam Onda mental Vale Si no nos pega crítico No debería matarnos ¿Cuántas? Vale Lo aguanta bien Lo aguanta bien Y hacemos beso drenaje Y megalakazam Debería morder solo Debería morder un PS No me lo puedo creer Va a utilizar poción Va a utilizar poción Cuidado 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 Para Para Onda mental Vale No utiliza poción Si no nos pega crítico Lo he dicho Lo mismo de antes Si no nos pega crítico No nos mata Vale Lo aguantamos Vale Ojo Ojo Blasco con megalakazam Qué puta locura De verdad Mira Me está teniendo el gimnasio Joder Randy quiere aprender a afilar Que afilar es Aumenta Su ataque No lo queremos No lo queremos Fuera Hemos terminado el combate con Blasco Hemos ganado Yo creo que dentro de lo malo Ha salido lo peor posible Lo bueno es que íbamos sobre Eleveados para pegarnos contra Blasco Ahora mis bros Vamos a ir en un momentito Al centro Pokémon Vamos a rearmar el equipo Para que vayan todos Sobre el nivel 21 Y ahora nos vemos Vale Pequeño cortecito Mi gente Ya estamos por aquí Ya hemos rehecho el equipo Vale Nos hemos quedado con dos Pokémon Que tenemos antes A Dai y a Jordi Nos lo hemos quedado Que están al nivel 22 Y después hemos metido a Juanpro A Belke A Sasuke Y a Dompie Los hemos subido todos Al nivel 21 Más o menos para equilibrar Vale Os voy a ir enseñando Poquito a poco Primero vamos a ir con Juanpro Que mirad eso Ha salido malo en defensa Y bueno en velocidad Dentro de lo malo está bien Tiene piel seca Va con colmillo ígneo Espada santa Mirad eso Espada santa Drenador as Y onda vacío Después Belke Va con este moveset No ha aprendido nada nuevo Después tenemos a Sasuke Que ha salido malo en velocidad Y bueno en ataque especial Una F Una F muy grande Pero bueno Va con defensa hoja Evita los problemas de estado Si hace sol Bah Vaya mierda Es un poco una mierda de habilidad Pero bueno Podría haber sido peor Va con finta Placaje eléctrico Impresionar Y rayo hielo Después vamos con Jordi Que va igual Después tenemos a Dompie Que va con foco interno Que ha salido de naturaleza neutra Va con carga tóxica Arrumaco Hoja aguda Y púas tóxicas Lo malo de este Dompie Es que tiene muy buen ataque especial Pero casi todos sus ataques Son físicos Tiene Hoja aguda y Arrumaco Que son ataques físicos Así que bueno Una F Aún así No tiene mal ataque físico Y por último Tenemos a Dai Que no ha aprendido Absolutamente nada Gente Estos son Nuestros 6 guerreros Que se van a enfrentar Al gimnasio de Ciudad Malvalona Vamos a ir para allá Que está por ahí Malvalona Esto es Malvalona Puede ser que sí Puede ser que no No me acuerdo Ciudad Malvalona Sí Aquí tenemos Nos vamos a enfrentar a Eric Con no sé cuántos combates Hay obligatorios Pero espero que poquitos Sigue sin darme mi refresco ¿Verdad? Bueno yo Yo no pierdo nunca la esperanza Si mal no recuerdo Tenemos que hacer peleas obligatorias Yo creo que este es obligatorio 100% Así que vamos a ir probando Pokémon Pokémones A ver cuál nos va a ir bien Voy a abrir con Juanpro A ver qué tal Y vamos a tener el combate Contra este tipo ¿Cuántos Pokémon tendrá? Uno Dos Seguramente tenga dos Ahí está Tiene dos Pokémon Ferroseed Bueno Parece que lo haya hecho Apuesto y todo Vale Creo que Juanpro Tenía ataques de tipo fuego Así que no puede venir De malditos locos Ahora es pura Bueno voy con Colmillo Y no puede fallar Tiene un 5% Para 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 Vale Lo pega Le pega por 4 Así que debería matar a este Ferroseed con esta a favor Vamos que sí Está en nivel 18 Encima pega golpe crítico Que no me hace falta Bueno Ferroseed Muerde suelo Siguiente Pokémon Un Serperior El único Serperior Que me puede dar problemas Es el normal Tiene presión Vale Ok No hay ningún problema Voto planta En teoría no debería quitarme Prácticamente nada Pues aún me quita bastante 49 PS Y a ver cuánto le quito yo A mitad de vida Ah Lo aguanta bastante Vale Colmillo ígneo Hace relajo Nah Se cura Se cura sin dormir Vale Lo mato Lo mato de un Colmillo ígneo No lo fallo Así que en teoría Lo debería matar O lo dejo un PS Vale Lo mato Serperior muerde suelo Directamente Venga pues GG Primer combate Bastante bien Cuidado que subimos al 22 Ahora cambiaremos de Pokémon Porque ya verás tú Como nos pasaremos igualmente Velke quiere aprender Onda tóxica Pues con estado a favor Nos puede venir Bastante bastante nice De hecho pega muchísimo Creo que le voy a quitar Le voy a quitar Tajo cruzado Porque Velke va por el apartado especial Voy a desactivar El repartir experiencia Ahora mismo Apagamos el repartir experiencia Y vamos a cambiar Y vamos a abrir con Malmar Vamos a abrir con Malamar Con Sasuke Si vamos por aquí Se nos abre ahora mismo La entrada Vale tenemos este combate Que es obligatorio De hecho tenemos Dos combatitos más obligatorios Venga vamos allá A ver este gimnasio Que me hablas tú de este gimnasio Si eres un chavalín El chino chano Autor Vale va con Regenrola Bueno Regenrola chiquitillo Con Sasuke No creo que tenga ningún problema Vamos Finta Vamos a ir con Finta Con estado a favor Y está al nivel 19 Le quito Ah ni mitad de vida Luz Que ha hecho Luz Que Que es eso Oh Suena fuerte Suena fuerte Para 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 Lo bueno es que se ha quitado vida Así que de De esta finta Muere Ahí está Regenrola Mordiendo su alecito Vuelves de donde naciste Pero Que yo siempre he pensado Que Regenrola Era de tipo tierra Pero no Es de tipo roca Vaya Bueno Eh Gigalith Que ya me pasó el otro día Vale Le damos a esto Se abre por aquí Y tenemos Que tenemos Más combates aún Obligatorios Madre mía Son cuatro combates Pues creo que voy a abrir Con Sasuke ahora mismo Venga Seguimos abriendo con Sasuke Que no ha subido de nivel Por suerte Uff Un Pokémon Menos mal Que es un Pokémon Y un Feebas Vale Tenemos placaje eléctrico Me lo cargaré de una Esto un Feebas No creo que me dé ningún problema Lo malo es que me voy a quitar Un poquito de vida Pero bueno Por esa parte No hay ningún problema Ahí está Le hacemos Ah es más rápido Hidropulso Cuidado Que no nos confunda Que no nos confunda Para Para Vale Vale Le metemos el placaje eléctrico Y yo creo que nos lo cargamos de una Ahí está Feebas A nivel 21 Bava de Feebas Que habilidad Esa la de babas Madre mía Si es que jugando a random Aprendes ataques Que no vas a ver en tu vida Vamos a cambiar a Dumpy Vamos a cambiar a Dumpy Y así no sobreleveamos Vamos a hacer este último combate Con Gloom Y iremos a curar Después de este combate ¿Cuántos Pokémon tienes? Dos Pokémon Forre 3 Forre 3 Joder Que problema Como vaya con explosión Me voy a rayar Jordi tenía también ataque De tipo fuego ¿Verdad? No creo que suba de nivel Así que vamos a sacar a Jordi Que Jordi Lo debería aguantar Todo bastante bien Y calcinación Que le pega por 4 Yo creo que hasta de Jordi Electrotela Puff Lo evitamos Calcinación Somos más rápido 100% Ahí está Calcinación y forre 3 Tiene que morir 100% seguro Ahí está Claro que sí Claro que sí Bien hecho Jordi En verdad Jordi Está siendo como el MVP Estaba siendo más o menos El MVP Tampoco le quiero dar Totalmente el El mejor jugador Pero lo está haciendo muy bien Swablu Swablu Podemos sacar a Dai Ah no Swablu Swablu no es Swalot Tenemos a Sasuke Con placaje eléctrico De hecho De hecho A ver Es jugársela bastante Vamos a ser más rápido Seguro que un Swablu Vamos 100% El único problema Es que el placaje eléctrico Nos va a quitar bastante vida Está al nivel 19 Yo creo que me lo cargo de una ¿Vale? Un rayo hielo También le puede quitar bastante De hecho Vamos a ir con rayo hielo Más que con placaje eléctrico Somos más rápidos Rayo hielo Ahí está Swablu Swablu por favor No me joda Pulpo caño Pulpo caño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es Sasuke ¡Ay! Nos baja la precisión ¿Nos la jugamos? Venga Vamos a ver ¡Ah! Le tendría que haber hecho finta Si es que soy subnormal Si es que soy subnormal Vale Eh Desaparece Desaparece No te preocupes No te preocupes bro No pasa nada Eh No pasa absolutamente nada Vamos a sacar a Dompi De hecho Sacamos a Dompi Y ya está Ya estaría Golpe umbrío Este es el ataque de Giratina ¿Verdad? Eh Me va a hacer pupita Dios Golpe crítico Vale Aún así Seremos más rápidos Yo creo que con un ojo aguda A ver La vida que tiene con un ojo aguda Me lo cargo Aunque le pegue no eficaz Ahí está Swablu Muerde suelo Bro Perfecto Ahí estamos Perfecto Pues nada chicos Siguiente combate es ¿Cómo se llama este tipo? No me acuerdo cómo se llama Si lo he dicho al principio Se me ha ido chicos Ahora tenemos combate Contra el líder De este tercer gimnasio Así que vamos a ir a curar Y ahora volvemos Ya estamos de vuelta por aquí Gente Hemos curado a todos los Pokémon Y vamos a cambiar un poquito Vamos a empezar con Jordi Que siempre me gusta por su pelaje recio Así que Vamos a por la tercera medalla De Joen Chicos A ver qué nos depara este abuelete Eh Me da bastante miedo Como todos los líderes de gimnasio Al final son seis Pokémon Un combate totalmente random Si mal no me salen las cuentas Está máximo al nivel 23 Espero que no esté ni más Ni menos Porque nosotros vamos con el Pokémon Máximo al nivel 23 Están todos sobre el 22 Más o menos 21, 22, 23 Así que más o menos Vamos allá Está todo dicho Ahí está Érico Tercer Líder de gimnasio De la región de Joen Me desafía La Núrse Robin De Lugia ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No puede ser verdad ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Jesucristo No, a mí no A mí no Dios Eh Lugia con rastro Vale gente Creo que lo único Que podemos hacer aquí Es cambiar A Sasuke Cambiar a Sasuke Y hacerle rayo hielo Que va por el apartado especial ¿Cómo va este de De ataque especial 40? Vale Lo podemos cambiar Vamos a ver Qué hace Porque Mucho cuidado Con qué va Lugia A ver con qué ataca Madre mía Qué imponente es Vaya combatazo Aullido Bueno GG wellplay Se sube el ataque Eh Chicos Cuidado Me da bastante miedo Rayo hielo Golpe aéreo Descanse en paz Sasuke Sasuke Joder Vale No me quita tanto Como yo pensaba Rayo hielo Le quita mitad de vida No le quita nada Congélalo Congélalo Congela Vamos Vamos Lo congela Gente Por favor No te descongenes Quédate un par de turnitos Congelado Por favor Por favor Por favor Por favor Ya no está congelado Golpe aéreo Como me pegue crítico Descanse en paz Sasuke Dios Dios Lo congelamos otra vez No me lo puedo creer Chicos Tenemos que cambiar De otras maneras De Pokémon Golpe aéreo Golpe aéreo Golpe aéreo Dai lo puede aguantar De locos Golpe aéreo Pero Dai Tiene algo para pegarle a Lugia Es que Dai Dai no es la mejor idea Porque Garra Metal es físico Y al tener el pelaje recio Lo voy a quitar muy poquito Podemos sacar perfectamente A Jordi Que lo va a aguantar De locos Además tiene el pelaje recio Hacemos un hiper rayo Y nos lo cargamos Se va por el apartado especial Ahí está Jordi Congélate Lugia No te descongeles De verdad Está congelado Vámonos Buenísima Hacemos hiper rayo Y Lugia Debería caer Vamos Atacamos primero Atacamos primero Hiper rayo Por favor Cárgatelo Cárgatelo Menudo dolor de cabeza Me está dando este Lugia Cárgatelo 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 Por favor Se queda un PS Se queda un PS Gente Se queda un PS Utiliza super poción Utiliza super poción Estamos jodidos El pelaje recio Me ha destrozado La maldita vida A Juan A Juanpro Le va a pegar Muchísimo A Dompi También le va a pegar Muchísimo Y la otra Es Belke Belke Que no creo que pueda aguantar Con 21 de defensa Nada Tenemos que cambiar A Dai Y quitarle poquito a poco Vida Vamos a cambiar a Dai Venga Vamos Dai Garra metal Ataque físico Me da lo mismo El pelaje recio Vamos No se puede mover Tres turnos seguidos Nada de locos De locos Gente De hecho De hecho Llama embrujada Y voto fuego Voy a hacerle Garra metal Para ver cuánto le quitamos Está congelado Sigue congelado No me lo puedo creer Cuatro turnos Me va a dar Me va a dar el combate Es que le quito Le quito verga Le quito verguísima Le quito menos que verga Gente Vamos a ir con voto fuego Gente A ver cuánto le quita Ya no está congelado Vale Aullido Se sube más el ataque Cuidado Cuidado con esto Que nos suipea Nos suipea Quémalo 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 No lo quema Creo que esto no lo puede quemar De todas maneras Voto fuego Paso dimensional ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me va a reventar Me revienta No me revienta Guau Lo aguantamos muy bien Vale Creo que Lugia no tiene nada Para matarme Creo que no tiene nada Pues venga Vamos a darle Vamos a darle Paso dimensional De locos Que no nos pegue crítico Tiene el ataque por cuatro Y mirad lo que nos quita No nos quita nada Gente Como utilice Otra super poción Me rayo Paso dimensional Ok Porque sabe que no lo mato Igual la super poción Lo mata Igual la super poción La utiliza ahora Por favor Pégale crítico O matalo Max damage Nada 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 Por favor No super poción No super poción Paso dimensional Vale Dai inservible Madre mía De verdad Que primer combate Que primer Pokémon Joder Voto fuego Y Lugia Muerde suelo Joder Me ha costado muchísimo Chicos O sea Sube al 24 Y ya hemos empezado el combate Así que no pasa nada Superamos el nivel Eso que nos llevamos Esas que sube al nivel 22 Vamos a ver Que Pokémon nos saca ahora Pansear Pansear es el mono De tipo fuego Vamos a sacar a Juanpro Y vamos a hacerle Espada Santa Con estado a favor Yo creo que nos lo cargaremos Igualmente Además vamos a ser más rápido Está al nivel 21 No me jodas Ah vale Si el nivel 21 Es lo menos que tenía Vale Espada Santa Vamos allá Es más rápido Yo primero No me jodas Cuidado Dios Un PS No me lo puedo creer Pero que es esto Gente Que es esto Que es esto Onda vacío Ataca primero Onda vacío Ataca primero Vale Joder De verdad De verdad Que combate Chicos Si ya verás Como la ruleta La ruleta Painful Va a dar en el clavo Vamos a perder Tres Pokémon No podemos perder Tres Pokémon aquí Gocita Menos mal que son Pequeñas evoluciones Ok pues vamos a cambiar A Belke Belke aquí lo va a hacer De malditos locos A ver el problema Es que al ser de tipo veneno Creo que me va a salir mal Creo que me va a salir mal Ojalá no tenga stab Por favor Gocita Que no tenga stab Belke También Aguántame Está al nivel 23 Es el que más nivel está O vamos con Viento aciago Vamos con Viento aciago Por favor Ataca primero Belke Belke Vamos Vamos Belke Mátalo Mata Gocita Es una pequeña Gocita No muere No muere No muere No va a matar No va a matar Chachara Que hace Chachara Que es eso Que es eso Para 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 Vale vale Lo aguanta Pero nos confunde Esto es un problema Gente esto es un problema Viento aciago Y nos la tenemos que jugar Nos la tenemos que jugar Belke No te pegues Belke Por favor No te pegues No te pegues No te pegues No te pegues No se pega Vamos Belke Te quiero mucho Me cago en la punta Ahí está Gocita El Pokémon de máximo nivel No lo cargamos Vamos allá Vamos allá Let's go Let's go Muy bien hecho Volcar uno Que me estás culpando Y no tenemos nada de tipo roca Que hacemos contra Volcarona Chicos O sea es que no tenemos nada Absolutamente nada El problema de Volcarona Es que va muy defensivo especial Así que vamos a sacarle a Dai Y es que me la tengo que jugar Me la tengo que jugar A que muera de un terremoto Voy a ser más lento Por supuesto Y tiene que aguantar un ataque Volcarona No te pases Por favor Vamos allá Vamos Venga Dai confío en ti Confío en que vas a aguantar Dai por favor Rueda fuego No debería quitarlo No me mata Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta 24 PS Aún no aguanta otro Va De un terremoto te lo cargas Te lo cargas Te lo cargas No te lo cargas Que va Te lo vas a cargar Dai Tienes que aguantar Otro Tienes que aguantar otro Por favor Aguanta otro Por favor Dai Dai Te quiero Rueda fuego No nos quemes No nos quemes Dai Por favor aguanta 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 2 PS No me lo puedo creer No me quemes Vamos No nos quema Vamos Vamos Dios Dai Sacándosela Coño Bien jugado Leche Wow Relicant Relicant Le pegamos por 4 Sacamos a Dumpy Le pegamos un hoja aguda Que lo reventamos Pero bien reventado De hoja aguda Debería morir 50 veces Ah que ataca primero Gancho alto Y lo evitamos A ver Tampoco nos iba a quitar mucho Ahí está Relicant Le pega por 4 Debe morir Lo aguanta Gancho alto Esta vez no lo falla Y luego nos quitará mucho Ahí está No nos quita mucho Y hoja aguda Se lo acaba cargando Que raro Que no se lo haya cargado Porque de ataque físico Resquicio Porque de ataque físico Dumpy iba bastante bien Este gloom Vale Y me queda Hitmonlee 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 Podemos seguir con este Podemos seguir con este Que tenemos a rumaco Vamos a ir con Dumpy Vamos a seguir con Dumpy Es una F un poco grande Pero bueno Hitmonlee Bucle aire Que es eso Ya no ejerce ningún Bueno no pasa nada No me preocupa Vamos a hacerle a rumaco A ver cuanto le quitamos Bola neblina Que es eso Que es eso Que es eso Para 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 Dios Por favor Cárgatelo de una No se lo carga Golpe crítico Vale Bro Dumpy Vamos a rezar otra vez Gente Manos arriba Dumpy Me tienes que aguantar Otro ataque Por favor Dumpy Por favor Bola neblina Ahí está Hitmonlee Por favor No quiero No quiero No quiero No quiero que me mate Para 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 Siete pesos Vamos Ojo a rumaco Vale Va a poner ataque físico Así que chicos Nos deshacemos Del último pokemon De erico Conseguimos la tercera medalla De joen Tenemos la tercera medalla De pokemon Rubio mega Painful Let's go Let's go Let's go Let's go Bien jugado Joder Se ha jugado muy bien He tenido también mucha suerte Y ahí está Tenemos la medalla La medalla eléctrica Que no me acuerdo como se llama La medalla dínamo Enorme Erico Ahora ya podemos utilizar El golpe roca Que nos han dado antes Y nos dan llama azul Perfecto Pues gente vamos a ir preparando La gran ruleta painful Y ahora nos vemos Compañeros ya tenemos la ruleta aquí puesta Y os vuelvo a repetir Que me podéis dejar abajo en los comentarios Opciones que sean desventajosas para mi Vale Las que sean más votadas por la comunidad Las añadiré en ambas ruletas Si es muy tocha la pondremos en la gran ruleta painful Y si no es tan tocha Pues en la ruleta painful normal De principio de cada episodio Así que gente Sin mucho más que decir Vamos allá Vamos a tirar esta gran ruleta painful En 3, 2, 1 Let's go Vamos a ver que nos toca Que nos toca Por favor Algo bueno No pasa nada Ah, ah, ah Un Pokémon al azar a la caja Dios Dios Pues menos mal que nos ha tocado No pasa nada Y como no pasa nada Lo vamos a ir dejando por aquí Gente Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Si os ha gustado Dejadme un enorme like Una suscripción Y sin mucho más que decir Salvo que bebáis vuestros 2 litros de agua diarios Yo me despido Un saludo Y un enorme abrazo a todos Chao, chao Un saludo Un saludo Arro Un saludo Chau.